Humanos escaven la horda de Sigmar y el caos. Esto es Indie Bacon y hoy le damos un vistazo rápido a Morgheim City of the Dam. El estudio independiente Roach Factor nos trae esta adaptación del juego de miniaturas Games Workshop. Morgheim no es uno de esos grandes juegos de batallas como puede ser Warhammer o Warhammer 40.000. En este caso se trata de pequeñas bandas de entre 6 y 20 miniaturas que luchan en un entorno urbano. Morgheim pertenecía a lo que antes se conocía como juegos de especialista de Games Workshop y que junto a títulos como Necromuda daban una opción a los jugadores que no querían o no podían gastarse el dinero necesario para jugar a Warhammer tradicional. En esta adaptación al mundo de los videojuegos de Morgheim podremos elegir entre 4 bandas diferentes. Por un lado tenemos 3 bandas compuestas por humanos, tenemos a los mercenarios que serían la más estándar y luego están por un lado la orden de Sigmar compuesta por monjas de batallas especializadas en el combate cuerpo a cuerpo y por otro los adoradores del caos, humanos que han sucumbido a la corrupción y que cuentan con poderosos hechizos y mutaciones. Por último tenemos a los scaven que son ratas, lo que las hace más rápidas, peligrosas y mortales, aunque relativamente frágiles. Morgheim City of the Damned es como os decía una adaptación del juego de mesa, pero no es una copia exacta. Hay muchas mecánicas que se han simplificado y otras que se han integrado para hacer de este juego una mejor experiencia. En el modo campaña el juego nos presenta un mapa de la ciudad con diferentes misiones activas, que al completarlas nos darán ciertas recompensas para ayudarnos a mejorar nuestra banda comprando equipo y nuevos mercenarios. Pero ojo, porque tras cada batalla no solo ganaremos oro y experiencia, los caídos en combate pueden tener heridas permanentes más o menos graves o incluso morir. Esto hace que las decisiones que tomamos durante el combate sean aún más importantes. Y hablando del combate, otro elemento que me sorprendió mucho es cómo se juega. Al tratarse de una adaptación de un juego de mesa, quizás nos esperábamos una vista aérea similar al que tiene otros juegos como Viscom, pero no, Roach Factor decidió hacer los combates en una cámara de tercera persona, que desde mi punto de vista es todo un acierto. Esta cámara no solo sirve de gran ayuda para las mecánicas del juego, como las líneas de visión o los ataques a distancia, sino que además nos sitúa en mitad del combate, lo que hace que la inversión en la partida sea mala. Quizás una de las grandes pegas que puede tener la gente al entrar de Morgheim es el alto contenido de azar que tiene. Desde los combates hasta las heridas o muertes se deciden de manera más o menos aleatoria, pero para mí esto no es algo que criticar. Al estar adaptado a un juego de mesa y más uno de Games Workshop, esas tiradas de dados no pueden desaparecer, porque entonces el juego perdería toda su esencia. En general, Morgheim es un título muy cuidado y muy bien adaptado. Se nota que Roach Factor tenía claro cuál era el camino a seguir y entra todo el proyecto con un mimo que se nota al jugarlo. Como fan y jugador de la versión de mesa, es decir que esta adaptación cumple con todo lo que esperaba y sobre todo la atmósfera tan particular que tiene Morgheim, bastante más oscura que Warhammer Clásico, está muy bien recogida. Quizás la única pega que le podría poner al juego es la ausencia de muchas de las bandas clásicas. Mientras que en el juego de mesa contábamos con más de 50 bandas diferentes dependiendo del escenario de la campaña y del grupo de jugadores, en la versión digital nos quedamos solo en 4. Pero como conclusión diré que Morgheim es una adaptación casi perfecta del juego de mesa y muy recomendable para aquellos que les gusten los juegos del universo Warhammer y quieran probar algo diferente. Y hasta aquí este vistazo rápido a Morgheim City of the Damned. Como siempre, esto es Cindy Bacon, si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete si quieres estar al tanto de las novedades del canal y sigue jugando.